Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté de lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Que, a que mola la presentación que me han dado. En serio, increíble. Hoy quería hacer un vídeo bastante necesario, porque veo que entre feministas hay mucho lío con esto. Y, oh Dios mío, un mansplay, ningún hombre va a explicar algo a una mujer, bueno, a una mujer o a todo el colectivo feminista, de aliados feministas y de toda esa vorágine de palabras y etiquetas raras que tienen montada. Que es básicamente la diferencia entre el feminismo liberal y el feminismo radical, marxista o más progre que hay. Porque realmente, es que no hay un debate serio en esto. Simplemente cogen al feminismo neoliberal, capitalista, patriarcal y hacen un muñeco de paja de la hostia. Y a partir de ahí intentan debatir algo o explicar algo o enseñar algo. Así que vamos a ver qué nos cuentan y qué pasa realmente. Otro tema importantísimo y en el que parece imposible conciliar feminismos liberales y feminismos radicales es el tema de la organización social y económica. Las feministas radicales son siempre necesariamente anticapitalistas, la mayoría son marxistas. En cuanto a las feministas liberales, no es que se declaren abiertamente capitalistas siempre, vaya. No es que se pongan en plan, ah, viva el trabajo asalariado y viva la explotación. Lo que os he dicho, básicamente entienden que las liberales o los liberales o los feministas liberales les mola eso. Que eso es de liberal, defender la explotación y demás. Y defender que el trabajo tenga que ser necesariamente asalariado. Un liberal o una narcocapitalista lo que verdaderamente defiende es la libre cooperación entre personas y la propiedad privada y el libre mercado para que se produzca de la manera que se quiera. Como si se quieren producir en cooperativas, como si se quiere producir en una empresa, como si se quiere producir como autónomo, como si se quiere producir, vamos, aquí hablándole a un micro. Es que eso da absolutamente igual. Así que necesariamente un liberal no busca ese trabajo asalariado. Y explotación, si es voluntario no hay explotación, la única explotación que hay es la del Estado, que te obliga por la fuerza a ejercer ciertos trabajos o a quitarte la mitad de lo que ganas y de lo que produces. Eso es explotar, no cooperar voluntariamente como se hace en una empresa. Pero vamos a lo importante. Pero sí que lo enfocan un poco pensando en mejorar la situación de la mujer a base de pequeñas reformas dentro del capitalismo. Por supuesto tienen que poner ahí la palabra neoliberal, lo ponen entre paréntesis para disimular un poquito, pero bueno, ya sabemos que el neoliberalismo es no liberalismo. El neoliberalismo simplemente es una excusa de los socialdemócratas para justificar los errores. Entonces, cuando una política socialdemócrata sale mal o creen que va a salir mal, le llaman neoliberalismo y ya está parcheado. No era verdadera socialdemocracia, no era verdadera izquierda, no era verdadero intervencionismo. Y ya está, no hace falta más. Porque realmente todo lo que achacan como neoliberal, es que yo nunca he visto el liberalismo ahí. Dentro del sistema capitalista. El objetivo viene a ser un poco que las mujeres consigan puestos de responsabilidad en empresas, por ejemplo. Quieren que las mujeres adquieran una posición de poder dentro del sistema, no destruir el sistema, en líneas generales. Claro, porque las feministas liberales solamente se preocupan por la cúspide. Las liberales feministas están súper preocupadas por Angela Merkel. Es que no les quita el sueño, necesiten que esa mujer viva bien. Quieren que la hija de Amancio Ortega esté bien ahí con su fortuna, tranquilamente, o que la botín esté bien ahí, bien dirigiendo su banco, sin problemas. Eso es la aspiración, según ella, de una feminista liberal. Y en general las radicales creen que esto es absurdo, porque el mismo capitalismo se sostiene sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Reproduciendo las relaciones de poder del patriarcado precapitalista. Vamos a ver, que por mucho que te hayan comido la cabeza con que el capitalismo es tal, que el capitalismo es cual, que el capitalismo es homófobo, sexista, machista, patriarcal... El capitalismo es básicamente propiedad privada y libre mercado. Y ahí ya te apañas tú. Y ahí ya decides por ti misma en libertad. No tiene nada que ver... No implica... La propiedad privada es machista. No. ¿El libre mercado es machista? No. No. Per se, nada de estas dos cosas son machistas. Por lo tanto, no hay ninguna estructura machista. Que puede ser que encuentres tú, en tu visión retorcida de la realidad, una visión machista del mundo actual. Pero ya me dirás que respeto por la propiedad privada y ahora, cuando el Estado te quita la mitad de tu salario y tu salario también es propiedad privada, porque tu salario es tuyo, o te regula cómo tienes que llevar tu empresa, cómo tienes que trabajar tú como trabajador, o te dice cómo tienes que comprar, cómo tienes que negociar, cómo tienes que dar. Es que no hay libre mercado, no hay respeto por la propiedad privada, no hay propiedad privada, porque en última instancia la propiedad es del Estado. El Estado puede hacer y deshacer lo que quiera y no hay defensa contra ello, así que no hay capitalismo, vivimos en socialdemocracia. Una mezcla entre capitalismo y socialismo ideada por los socialistas reformistas que no querían la revolución, sino que querían llegar al comunismo poco a poco. Luego eso se mezcló con las ideas keynesianas de inversión pública y de control del Estado. Y vamos, tenemos lo que tenemos ahora, pero de capitalista esto nada. Y Keynes, mucha izquierda, quiere relacionarlo con el capitalismo cuando... Bueno, ya he hablado de esto en el vídeo de Javier Milley. Keynes reconocía en el prefacio de su libro que las ideas keynesianas se pueden aplicar mejor en un sistema totalitario, como la Unión Soviética, que en un sistema de libre mercado. Así que muy capitalistas no son. ¿Que poner a una mujer al mando de una gran empresa no cambia en absoluto las condiciones de vida de las mujeres, sobre todo las mujeres de clase trabajadora, que son la mayoría? Vale, está hasta diciendo ahora que las radicales simplemente son feministas radicales porque en las grandes empresas que pongas una mujer no cambia nada de la vida diaria de una persona de a pie. Vamos a ver, vamos a explicar básicamente... Porque es que no he visto en mi vida una definición tan simplona y tan simplista de la realidad, de los movimientos feministas. Básicamente, el feminismo liberal se consiste en que la mujer es tan capaz como un hombre. Como diría Marie Curie, nunca he pensado que por ser mujer tenga que tener trato especial a un hombre porque al de pensarlo estaría reconociendo que soy inferior a ellos y no soy inferior a ninguno de ellos. Eso sería feminismo liberal. El considerar que la mujer es sujeto de derecho debe tener todos los derechos y la misma ley que un hombre y que a partir de ahí ya creará de forma libre, ya se posicionará donde ella misma quiera y no necesariamente de forma igual a un hombre, sino que tomará sus propias decisiones. Porque también existe la paradoja nórdica, que cuanta más libertad le das a la mujer que en los países nórdicos es, vamos, es impresionante, más desigualdad hay porque más se centran en lo que realmente les gusta hacer. Y eso, vamos, no lo puede tolerar una marxista porque ella quiere, vamos, que esté todo exactamente igual, milimétrico y todo ordenadito con un lacito para que no se escape nada. Entonces, como todos los liberales consideran que la mujer es plenamente capaz de hacer cualquier cosa que se proponga de la misma forma que un hombre o que puede simplemente ser feliz y conseguir todas sus metas en un sistema libre, no quiere oprimir de ninguna manera a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Sin embargo, las feministas radicales lo que piensan es que la mujer es, bueno, no lo dicen directamente, pero lo dicen entre líneas, que la mujer es inferior al hombre y que por lo tanto necesita más ayuda, más privilegios y muchos más allá de asistencia social, leyes a su favor y todo eso, en vez de decirlo tal cual, lo que están diciendo es que vivimos en un sistema patriarcal que jamás han demostrado, porque nunca han demostrado que exista una estructura de poder en que un patriarca la dirija ni que una estructura de poder siempre beneficie netamente al hombre en todas las cosas y perjudica a la mujer en todas las cosas, porque ella simplemente viendo una división del trabajo en la que los hombres se dedican a unas cosas, las mujeres a otras, desprecian las cosas que hace la mujer, alaban las cosas que hacen los hombres y consideran que las de los hombres son mejores que las de las mujeres sin ningún motivo, simplemente por prejuicios y por eso dicen que hay un patriarcado. Entonces, como infantilizan tanto a las mujeres y las ven tan incapaces, no ven bien que sean libres, no ven bien que puedan decidir por sí mismas. Tiene que haber un sistema de representación de mujeres, un sistema político en beneficio de las mujeres para que prosperen en la vida, para que sepan cómo actuar, para que cuiden de ellas de forma paternal. Lo que buscan básicamente es cambiar ese pasado en que el hombre mantenía a la mujer y decía lo que tenía que hacer para que ahora pase a ser el Estado. Por ejemplo, se ven muchos ejemplos de estos, por ejemplo, en el vientre de alquiler. No ven a la mujer con suficiente madurez para decidir si quieren ser vientre de alquiler o no. Quieren prohibírselo directamente porque según ellas ninguna mujer va a querer ser vientre de alquiler y por lo tanto hay que prohibirlo, cosa que es ilógica porque si ninguna quiere, ¿para qué prohibirlo? Ya que no lo harán. También decir que las feministas liberales lo que buscarían sería la libertad de la mujer sin usar la violencia, simplemente que ellas puedan decidir y ya está, simplemente voluntarista. Y las feministas radicales lo que quieren es usar la fuerza constantemente, que el Estado use la fuerza, no usar la fuerza ellas directamente, sino que el Estado use la fuerza por ellas y que imponga mediante la fuerza, mediante leyes y mediante pena de cárcel y de multas, cómo debe comportarse el ser humano. Por ejemplo, respecto a la prostitución. ¿Las feministas liberales son regulacionistas, es decir, quieren legalizar la prostitución? ¿Quieren legalizarla porque consideran que es la única forma de acabar realmente con el estigma social que sufren las prostitutas? Varias cosas a decir al respecto. ¿Un liberal queriendo regular? No, básicamente hay que legalizarlo y liberalizarlo y no regularlo. Hay que dejar a las mujeres decidir por sí mismas y que aunque sea legal, que no decida el gobierno por ellas, por favor. Que sean libres de ejercer como quieran. Eso un poco antiliberal también es, eso de regularización. Y también ella tiene la visión del liberalismo como algo utilitarista. Que las mujeres feministas liberales o que los liberales quieren legalizar la prostitución porque tiene ciertos beneficios. Pese a esos beneficios, el principal motivo de legalizar la prostitución es que la mujer es libre de decidir si quiere prostituirse o no. Ya está. Es que aunque tenga perjuicios, aunque salga perjudicada, aunque, por ejemplo, el tema de drogas, aunque una persona sea drogadicta o que quiera consumir drogas y tenga perjuicios, tiene derecho a castigar su propio cuerpo. No tenemos que imponerle nuestra visión de la vida. Eso es ser liberal. Dejar a la gente decidir y tratarlos como adultos. Esto en concreto, personalmente, me parece un poco, no sé si decir tramposo, porque, de hecho, prácticamente todas las agresiones y asesinatos a prostitutas son cometidos por clientes. Es decir, que esa violencia viene por parte de los mismos que demandan prostitución. Por eso mismo he defendido muchas veces el derecho a portar armas. La violencia que hay entre hombres y mujeres no es algo estructural, no es un pensamiento patriarcal. Es simplemente que hay diferencia entre fuerzas. Los intentos de violencia por ambas partes son los mismos según muchos estudios. Simplemente los hombres son más efectivos en la fuerza letal. Que eso significa que matan más porque tienen mucha más fuerza en el momento en que ambos géneros o ambos sexos estén armados, tienen la misma fuerza. Y además, cuando hay libre porte de armas, un violador nunca sabe si la mujer que intentará violar estará armada o no. Entonces, eso crea algo disuasorio. Hace que caigan las violaciones de un plumazo o de un plumazo. Y en el caso de las violaciones a prostitutas o de los asesinatos a prostitutas, es que eso ya es ilegal. Ya se lucha contra ello. Y encima, si están armadas ellas, todavía mejor. Lo que siempre me pregunto a los abolicionistas es si un hombre tiene derecho o no a prostituirse. Si también están en contra de que los hombres decidan prostituirse. Eso sería algo curioso, que me gustaría que me respondieran algunas. Y es que esto me parece brutal. Simplemente, como hay casos en que pasa esto, vamos a prohibirlo. Mira, como hay casos de gente, de obreros, operarios de la construcción, que se caen haciendo edificios, vamos a prohibir hacer edificios. Como hay gente secuestrada y obligada en talleres esclavos a tejer ropa, vamos a prohibir ir vestidos. Y así seguro que no hay ningún caso de secuestro para ello. Es la misma mentalidad. Prohibir algo totalmente para que no pase, que no suceda nada. Y además, es que caen en el error de siempre. Prohibir no elimina nada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no hay drogas? Si muere más gente ahora con temas relacionados por las drogas que antes de la prohibición. ¿Por qué? Porque ahora muere mucha gente por el comercio de drogas. Porque mueren muchos policías intentando evitar ese comercio. Y mueren muchos empresarios de la droga o transportistas de la droga, que serían los narcotraficantes llamados, a causa de estas prohibiciones. Luego también está el tema de la pornografía. Muchas feministas liberales creen que la pornografía puede ser feminista, puede llegar a ser empoderante, porque da a las mujeres las herramientas un poco para, como digo, pues, mostrar su sexualidad. Pero, a ver, es bastante ingenuo esto. Yo creo que es bastante ingenuo, tengo que decirlo. Hay feministas liberales que opinan esto, pero que, bueno, que simplemente se ha sacado de contexto lo que es ser feminista liberal y se ha separado bastante del liberalismo. Desde la parte del liberalismo, lo que se diría es debe ser legal porque la mujer es libre. Punto. Es que no hace falta explicar nada más. Simplemente estáis tan en contra y acosáis tanto a la libre decisión de las mujeres que tienen que dar muchos más motivos en vuestro lenguaje utilitarista para que las entendáis o les permitáis vivir. Porque no las estáis permitiendo. Lo que realmente tendría que bastar es que su decisión y tú no tienes por qué meterte en su vida. Y ni llamarlas ingenuas ni nada, porque ellas conocen bastante más lo que es ese mundo que tú. Pero bueno, en cualquier caso, consideran que el problema no es la pornografía en sí o la industria pornográfica en sí, sino los abusos concretos que se dan. Ya están buscados y están penados esos abusos concretos. Y pasamos a lo mismo. Quieren que el papá Estado diga a las mujeres oye, oye, no hagáis esto, que es un poquito peligroso. No salgáis tarde de noche, que es un poquito peligroso. Es lo mismo. Es lo mismo no dejar a las mujeres salir a la calle por la noche que no dejarles hacer pornografía. Porque en ambos casos estás sobreprotegiéndolas y estás haciendo paternalismo para que no les pase nada a pobrecitas. No, una mujer es libre, déjala en paz. El hecho de que se promuevan, digamos, géneros especialmente violentos, especialmente que deshumanizan a una mujer. También tienen la manía de relacionar la pornografía con la gente que aprende a violar y todo eso cuando es una mentira. Igual que los videojuegos no promueven la violencia, la pornografía no promueve la violación. Y lo mismo. Siempre estas mujeres y estas feministas, o estos feministas, están siempre con la búsqueda constante de que todo el mundo haga campaña a su favor. Que no se hable de otra cosa. Y que todo el mundo gire alrededor de ellos y que todo sea para su causa. Entonces, consideran que la gente en la pornografía no se comporta de la manera que ellos quieren y por lo tanto, como no obedecen, quieren prohibirlo. Punto. Ya está. Simplemente porque no dan el mensaje que ellos quieren, quieren censurar ese mensaje, quieren censurar ese comportamiento ficticio y ya está. Simplemente es eso. Como las películas en la Unión Soviética que tenían que pasar un registro o en el franquismo igual, quieren traer esa censura. Solo que una más extrema. Porque no defienden que solamente se vean unas prácticas correctas, sino que no se vea ninguna. Para no mojarme, lo bonito sería decir que hay que intentar encontrar un punto neutral, intentar encontrar, no sé, un punto medio, intermedio, etcétera. Pero yo sinceramente creo que la única solución es que el feminismo se re-radicalice. O sea, para ella el feminismo liberal están todas equivocadas, debe desaparecer. incluso el feminismo radical están todas equivocadas y tiene que re-radicalizarlo. O sea, que se queda corto el feminismo radical y tiene que ir todavía más allá. Mucho más allá, vamos. Y que se deshaga de la influencia del neoliberalismo y que pueda volver a ser feminismo y a centrarse en lo que realmente pueda emancipar y ayudar a las mujeres. Que se centre en aquello que beneficia a las mujeres en su conjunto y no en defender instituciones históricamente patriarcales en nombre de la libertad sexual de unas pocas. ¡Guau! ¡El feminismo ya está en contra de la libertad sexual! ¡Enhorabuena! Las femimonjas definitivamente han vuelto y han confesado sus pecados. ¡Madre mía! Está admitiéndolo que realmente no. La libertad, ¿para qué? Como dijo Stalin, ¿la libertad, para qué? Y que no, que simplemente visión de grupo, todas unidas para comportarse como ella misma dice y que no tengan libertad, por favor. ¿Cómo van a tener unas pocas libertad? Por favor, hombre. No hace falta que explique que soy feminista radical. No, 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 no. Eres feminista re-radical, ¿no? Y ahora quiero dar mi opinión sobre el feminismo liberal. El feminismo liberal me parece como una redundancia. El feminismo liberal, o si fuese realmente liberal, si la palabra liberal la están usando porque realmente son liberales, no tiene su razón de ser realmente el feminismo liberal porque el liberalismo en sí ya incluye todas las reivindicaciones que tiene el feminismo liberal. El feminismo liberal sería un subgrupo de liberales que se centrarían en las libertades de la mujer cuando el liberalismo ya defiende las libertades de todos. Tanto es así que los primeros feministas fueron liberales. Lo que pasa es que esta gente radical siempre los ignora y considera que la historia empieza donde ellos empiezan a leer a sus autores. Si mi autor favorito ha empezado aquí pues la historia empieza aquí. No hay nada más atrás. Autores como Stuart Mill u otros muchos ya defendían el liberalismo y defendían la emancipación de la mujer y la libertad de la mujer con sus plenos derechos mucho antes que estas radicales y este feminismo rancio existiera. Así que realmente el feminismo liberal es como una redundancia. Pues bueno hasta aquí el video de hoy y el análisis que hace tiempo que quería hablar del tema pero no encontraba ningún progre que lo hiciera que explicara esto tan mal porque mira que he visto gente explicándolo mal pero cuando encuentro a alguien que lo hace todavía peor digo wow esto tengo que sacarle jugo porque cuanto más se equivocan más puedo yo corregir y más puedo explicar claro y bueno recordaros que tengo Patreon ahora que podéis entrar en la descripción o si no Paypal si no queréis hacer mensualidades y allí podréis colaborar y podréis donar a Oliverta de lo que surja y además conseguir ciertas ventajas y ciertas actividades para colaborar con este canal así que os agradecería mucho que os pasarais y también os agradezco mucho que vayáis escuchado así que muchas gracias este vídeo es humor y parodia si le ha ofendido toma la medicación que le ha dado el psiquiatra si le ha gustado le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!